Ok amigos míos, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar toda la paquetería de Office de manera legal realizando todas las instrucciones que Microsoft desde su página oficial ha compartido ya que a lo mejor para muchas personas se les puede complicar un poquito todas las cositas que vienen aquí o simplemente puede que les salga algún error. Lo primero que tienen que hacer para que no les vaya a causar ningún tipo de error al momento de ejecutar el instalador es desinstalar todas las versiones de Office que tengan en su computadora. En alguna parte del vídeo te estaré dejando cómo ubicar los dos logotipos de los programas oficiales de Office que probablemente puedas tener. En mi caso, como podrás notar yo tengo esta paquetería de aquí abajo. Pero también hay veces que en varias computadoras como la mía tienen instalada una versión de Office la cual también debes de desinstalar para que no tengas ningún tipo de problema. Desinstalar. Y ahora para desinstalar esta paquetería te tienes que dirigir al panel de control y estando aquí te vas a dirigir en esta parte de programas y vas a pulsar en desinstalar un programa. Ya que estás ubicado en esta sección, muy importante que ubiques solamente los programitas que tengan el logotipo de la paquetería de Office. ¿Por qué es muy importante que ubiques el logotipo que es este? Porque si te das cuenta hay muchos programas en mi caso que se llaman Microsoft y no necesariamente todos estos se relacionan con la paquetería de Office. Por eso para ubicar cuáles son los que se relacionan con Office es simplemente ubicando los que tengan este iconito. En mi caso como puedes notar son tres. Para desinstalarlos simplemente los vas a seleccionar y le vas a dar en desinstalar. Aquí le vas a dar en sí. Te va a aparecer esto de está listo para realizar la desinstalación. Tú simplemente le vas a dar en desinstalar. Y ahora simplemente falta esperar a que se desinstale. Y vamos a repetir este mismo proceso con los dos programas restantes. Entonces con la magia de la edición voy a acelerar el video para hacerlo un poquito más corto. Aquí como puedes notar ya acabo con este programita de aquí. Le das en cerrar. Seguimos con el siguiente que tiene el logotipo de Office. Mismo escenario. Selecciones. Le das en desinstalar. Le das en sí. Desinstalar. Listo ya desinstalo el segundo. Y por último este que resta. Mismo procedimiento. Seleccionar. Pulsar en desinstalar. Etcétera. Listo amigos míos. Ya hemos desinstalado toda la paquetería de Office que tenía en mi computadora. Ahora el siguiente paso. Claramente ya puedes cerrar esto. Es meterte a la página oficial de Microsoft. Claramente te voy a estar dejando el link. Sea en la descripción del video o en un comentario fijado. Y ya estando aquí al primer apartado en donde te tienes que dirigir. Es en esta opción que dice descargar la herramienta de implementación de Office. Bla bla bla. Entonces seleccionas este parrafito. Y estando aquí dice descargar la herramienta. Bueno el título en letras grandototas. Y aquí se va a ubicar esto igual que está subrayado. Que dice herramienta de implementación de Office. Vas a pulsar aquí. Y en automático te va a redirigir a esta página. Aquí lo que vas a hacer es darle en descargar. No te asustes en esto que dice inglés. Ahorita te enseño como lo puedes poner en español. Para que no le tomes mayor importancia. Entonces estando aquí le vas a dar en download. Aquí te recomiendo que lo dejes en el escritorio. Para que tengas sencillamente ubicado el archivo. Ya estando aquí le das en guardar. Y como podrás notar se descarga rapidísimo esta herramienta. Ahora lo que vamos a hacer es minimizar esto. Y estando en tu escritorio te recomiendo crear una nueva carpeta. Le puedes poner el nombre que quieras. Yo le voy a poner Office. Ya que hayas creado la carpeta. Ahora si vas a abrir este archivito. Le vas a dar en sí. Le vas a dar clic aquí. Para aceptar los términos de licencia. Continuar. Y ahora lo que tienes que hacer es ubicar aquí. Esta carpetita que acabas de crear. En mi caso yo la puse en el escritorio. Y es la carpetita de Office. Le vas a dar aquí en aceptar. Y te va a salir esto de que los archivos se han extraído correctamente. Aquí ya nada más le das en aceptar. Y ahora vas a dirigirte a la carpetita. Claramente la vas a abrir. Te van a salir todos estos archivitos. Aquí básicamente lo que tienes que hacer es eliminar los tres primeritos. Ojo. Repito. Los tres primeritos. No vayas a eliminar el que dice Configuration Office 2021 Enterprise. Entonces ya seleccionados estos dos. Los vas a eliminar. Y ahora este archivito que te quedó. Le vas a cambiar el nombre. Dic derecho. Bueno yo le voy a dar a mostrar más opciones. Cambiar nombre. Y simplemente vas a eliminar hasta donde dice Configuration. Ya que hayas hecho esto le das Enter o puedes pulsar en alguna otra parte de la misma carpeta. Para ponerlo en español antes de que se instale. Lo que debemos de hacer es modificar este archivito. Para que se pueda instalar por defecto en el idioma español. Todo lo que se modifica simplemente le vas a dar clic derecho. Le vas a dar en Abrir con. Elegir otra aplicación. Y aquí vas a seleccionar bloc de notas. En mi caso le voy a dar solo una vez. Se te va a abrir todo esto. Aquí básicamente lo que nos interesa es este apartado de Configuration. O para ser más específicos. Estas líneas en donde dice En Os. En Os. En Os. Que también si te das cuenta aquí dice Lenguaje o Language. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Básicamente lo que tienes que hacer es cambiar esto que dice En. Vas a borrar la N. Vas a poner una S minúscula. Y esta parte que dice Us. También vas a eliminar la U. Y le vas a dejar una E. Para que diga Es. Lo mismo vas a hacer con estas dos restantes. Eliminamos N. Ponemos S minúscula. Nos vamos a la U. Eliminamos la U. E minúscula. Y mismo proceso en el último. Ahora. En mi caso como ya tengo Windows 11. Por defecto ya en Windows 11 solamente puedes tener 64 bits. Pero en Windows 10 tengo entendido que ahí todavía tienen tanto 32 bits como 64 bits. Si tú tienes Windows 11 te voy a poner el minuto del video para que te adelantes a hacer el siguiente procedimiento. Pero en dado caso de que tú tengas Windows 10 y con un sistema operativo a 32 bits. Te voy a decir en este caso que es lo que le tienes que mover al instalador. Vamos a ver si tu sistema operativo es de 32 bits o 64 bits. Lo que vas a hacer es dirigirte a tu teclado y vas a escribir este comando. Tecla Windows más la tecla R. Se te va a abrir este recuadro y aquí vas a escribir en minúsculas D, X, D, A. Así tal cual como lo acabo de escribir le vas a dar en aceptar. Y en automático se te va a abrir este submenú que es una herramienta de diagnóstico. En donde palabras más palabras menos vas a ver que versión de Windows tienes instalada en tu dispositivo. En mi caso como puedes notar dice sistema operativo Windows 11 Pro 64 bits. Pero si en tu caso te aparece Windows 10 32 bits. Lo que vas a hacer es modificar este apartado que dice 64 y le vas a poner el número 32. Si en tu caso te aparece Windows 10 Pro 64 bits. Le vas a dejar esto de 64 tal cual como está en el instalador. Entonces ya que hayan hecho lo de la modificación de los bits en dado caso de que lo tengas a 32. Ahora el siguiente paso es darle en archivo. Le vas a dar en guardar. Y ahora si ya puedes cerrar este archivito. También puedes cerrar esta herramienta. Y ahora en la carpetita de Office lo que vas a hacer es dirigirte a el apartado donde aparece la ubicación de la carpetita. Vas a pulsar en esta barrita. Y aquí vas a escribir CMD. Y le vas a dar Enter. Se te va a abrir en automático este recuadro para la instalación de Office. Pero para que inicie la instalación lo que tienes que hacer es otra vez dirigirte a la paginita que hace ratito te había comentado. Bueno en este caso nos quedamos aquí. Lo que vas a hacer es darle para atrás. Y ahora aquí lo que vas a hacer es ir bajando hasta el apartado que te indique en este video. Bajas, 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 bajas. Hasta esta parte que dice instalación de Office LTS 2021 mediante la herramienta de implementación de Office. Ojo, muy importante que diga instalación. Ya que si te diriges a esta que dice descarga lo que vas a hacer es básicamente repetir todo lo que acabamos de hacer. Entonces ya que estés en este apartado de instalación de Office. Acá abajito te va a aparecer un comando el cual puedes copiar desde este botoncito. Lo puedes seleccionar. Ya que esté copiado te aparece esa palomita. Puedes minimizar esto. Y aquí en el CMD simplemente lo vas a pegar pulsando clic derecho. Como puedes notar ya se copió. Y ahora lo único que tienes que hacer es darle en Enter. Le vas a dar en Sí. Y en automático te va a iniciar la instalación de toda la paquetería de Office. Y como podrás notar en automático te va a aparecer en español. Gracias a las modificaciones que le hicimos hace un ratito al archivito para la instalación de la paquetería. En este caso ya lo único que resta hacer es esperar a que este apartado termine. Ya habiendo terminado el proceso ahora sí le pueden dar aquí en Cerrar. Ya pueden cerrar tanto el CMD. También pueden cerrar esta carpetita. También ya pueden eliminar estos dos archivitos. Y ahora para comprobar que se ha instalado de manera correcta. Claramente voy a abrir Office. Aquí le van a dar en Aceptar. Como puede notar dice este contrato de licencia. Para que vean que todo esto es de manera legal. Y de manera oficial desde la compañía de Microsoft le dan en Aceptar. Y listo amigos míos. Este es el método para que puedas obtener tanto de manera segura, legal y sin alguna otra cosa rara. Toda la paquetería de Office. Y en este caso como podrás notar la última versión que ha salido en la de 2019. En dado caso de que salga alguna nueva. De igual manera te enseñaré en este canal cómo instalarla de manera oficial y segura. Parece mucho... ¡Hurrá! Parece mucho... ¡Hurrá! Parece mucho... ¡Hurrá! ¡Hurrá! Parece mucho alboroto solo por una pequeña cangreburger, ¿verdad?